Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo García Sandoval, soy profesor en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Ciudad Universitaria en Ciudad de México, México, y junto con mi amigo Aquiles Bernal Moreno queremos invitarlos a participar en el Reciclatrón de la Facultad de Ciencias de la UNAM, computadoras usadas para las y los estudiantes de Biología. ¿De qué se trata esto? Básicamente es recibir equipo de cómputo en donación, preferentemente portátiles, pero también computadoras de escritorio, readecuar el equipo y entregarlo en donación a los alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias, con énfasis en los estudiantes de la carrera de Biología. Básicamente recibimos en donación equipo que esté todavía en más o menos buen estado, computadoras entre 10 y 11 años de edad. Nosotros en esta página de acá abajo, nosotros tenemos un formato y más información acerca de esta iniciativa. En el formato, los interesados, los donadores, pueden acercarse, llenarlo y notificarnos del equipo que tienen en donación o encontrar nuestros correos y contactarnos directamente. Nosotros tenemos la posibilidad de ir a recoger las computadoras a donde sea que ustedes tengan la posibilidad de entregárnoslas. Después de eso, nosotros damos una revisada general al equipo, intentamos reparar aquellos detalles que podemos hacer con el mínimo presupuesto con el que contamos y por lo general a las computadoras les instalamos sistemas operativos basados en Linux, los cuales son muy eficientes en computadoras con cierta edad. En ocasiones podemos instalar un poco de RAM si tenemos algunos chips a la mano o algunas otras piezas, pero todo depende de lo que tengamos a la mano en las donaciones. Básicamente es readecuar el sistema operativo y tratar de que la computadora dé lo mejor de sí misma. Y las entregamos a los alumnos y las alumnas que hayan solicitado. También en la dirección que tenemos aquí abajo, tenemos un formato para solicitar computadora. Se hace un pequeño, un breve cuestionario a los alumnos. Los alumnos tienen que ser de la Facultad de Ciencias, estudiantes de la carrera de Biología y con base en las respuestas que nos proporcionan, hacemos una evaluación de cuáles son aquellos que tienen una necesidad más urgente y repartimos el equipo tratando de cubrir las necesidades. Algunos que puedan tener un equipo ya disponible, tal vez una computadora más pequeña y así sucesivamente. Tratamos de entregarle la computadora más apropiada a cada uno de los estudiantes que así lo solicitan. Una vez que reciben la donación, los estudiantes suelen hacer un pequeño mensaje de agradecimiento a los donadores. Tenemos fotografías de todos los alumnos que han recibido computadoras y con sus correspondientes mensajes de agradecimiento. La totalidad de los mensajes y de las fotografías las pueden encontrar ustedes en nuestra página del Wixsite. Los alumnos, cabe señalar que en muchos de los casos la situación, la pandemia nos ha caído durísimo a todos, pero muchos estudiantes la situación precaria que ya tenían de por sí se ha acrecentado de maneras que muchas veces los profesores no tenemos manera de percibirlo y la posibilidad de que los alumnos cuenten con un equipo, aunque sea usado, que esté en buenas condiciones y funcional realmente hace la diferencia para muchos de nuestros estudiantes. Al momento llevamos entregadas casi 40 computadoras. Para este año 2021 seguiremos recibiendo más donaciones. Pensamos ampliar los servicios que damos y recibir computadoras que nos traigan los alumnos y tratar de readecuarlas ya sea instalando software libre basado en Linux o si recibimos más donaciones de chips de memoria, discos duros, etcétera, podríamos tal vez hacer una readecuación más profunda del equipo que vayamos recibiendo. Y brindamos también el soporte técnico para que los alumnos, que muchas veces puede ser la primera vez que se enfrenten a una computadora con Linux, no vayan a tener problemas con ello. ¿Cómo puede ayudar la gente? Evidentemente donando equipos completos o donar piezas, cámaras, RAM, disco duro, ayuda directa en los puntos de entrega, ayudarnos a recibir las computadoras o ayudarnos con el soporte técnico de los alumnos. Y aquí sí queremos hacer una mención especial a nuestro amigo Alejandro Pompa del Instituto de Investigaciones en Materiales, que realmente nos ha sacado de un montón de atolladeros, de problemas. Entonces aquí básicamente lo que queremos hacer es pedirles que nos ayuden con donaciones, trabajo o lo que sea para poder nosotros ayudar a los alumnos. Y si tú eres un alumno o una alumna que necesita una computadora, por favor llena tu solicitud en el formato del reciclatrón y haremos lo posible por atenderte a la brevedad. Gracias.